El próximo domingo en centímetros cúbicos, seguimos la moda eléctrica probando los nuevos Fiat 500 e Peugeot 3008 híbrido enchufable y la espectacular Harley Davidson 100% eléctrica. Además nos vamos a los talleres CGA para ver cómo se hace una revisión a fondo del coche, porque la seguridad es siempre lo primero y periódicamente conviene repasar los elementos esenciales para circular sin riesgos y tenerlos siempre a punto, sobre todo ahora que llega el invierno. Todo el domingo en centímetros cúbicos. ¡Gracias!